...11 de la salsa de vidrio, delicado a la banda de la 12 en Joaquín Ionera, en los carnavales de Martín Carrera, para toda la banda que nos escucha de los pachis, hoy nos vamos con ellos, el 5 para el penal del coñí, se llama el simoné de corazón. Vamos a bailar, con el tronco, 2011 de la salsa. ¡Para la famosa China! ¡Suéltala! ¡Oye que tromón! ¡Para el maquetín Sibopanchero! ¡La banda de la pastora y los pelones! ¡Oye! Siboné ¡Qué bonito tema, eh! Mi aliente deseo divino te acerque mía, más que destruye la incertidumbre que estoy pasando. ¡Llegados los lanyards! Es que la nieve, para todos los de Gerson, el cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Esa noche para la gente que nos escucha en impactosunidero.com, en vivo y en directo. ¡Llegados los lanyards! Para el cine, la aurora llena de conceso. Todos bien, quisiera ser Dios para convertirte en santo. Pero para el hombre, ¿cuánto te quiere? ¿Cuánto te amo? ¡Ajá! ¡Ven a los bromones! Sonido bucanero. Llegó el monquíquiz y la banda C4. Para la gente del sonido llanto negro. Ese bandita. Y los de Sudanesa. Que a beso yo te levante al rayar el día. Porque tu disco vuelve a comprar. Y de aperturas. Y a todos quieren escuchar. Arachacanjas como salsa. Y cuando la aurora llena de conceso. Sibone. Se juntan en una sola. Llegó el niño de la salsa. Y la máscara sibonera. Que a beso yo te levante al rayar el día. Y la sorpresa. Y la apertura es siempre al llegar ola. Para el sonido rompera. El amigo Daniel. El sonido rompera. Se juntan en una sola. Para Ernesto Alfredo y el Héctor. La gente de Fascinación Caribe. Los de Tlamica. Baila en la Vida. Venga ese tromón. Bien. Allá para mi compadre. Banda en la voz. ¿Cómo dices? Soñando. Vámonos. Contigo. Para el sonido de la calle Cuatro. Lo que sé, compadre a tu idilio. Ajá. A veces me doña un rincón Ya llegó Gabriel Y me quedé en el vacío Viendo por ti y amor mío Ven calma mi corazón La banda de la pista Todo soña El patito y el dios Con ti Para cruzarlo igual Y con ti Si ponemos de corazón Ese cumple no es tu edilio Y verás lo lindo que es el amor Cuanto se quiere de verdad No existe Con que menos de San Dulce la cuapa A la cabra Que es para los dos Edil y el Porcaño Sección 17 Allá van los peques de la zapata Y la banda roca loca Hermano Ricky Huesos Unido pequeño Colombia Unos a Martín Blasmar Guapea Este Ricky Simón Los ingenieros de la universidad De Cábala Bella Llegó a mi compadre Montserrat Y la niña Chilier Ahí soñando Contigo Queriendo Que se cumpla No hay tu edilio Abrelo para el Cristo Que no va Para José de Paz del Higato Llegó la pequeña Y la niña Chilier Que no va pasando Que se cumpla Un señor De su vida Su papi Carlos Venga ese tromón Juanvea Willy Soñando Soñando Contigo Contigo Y me quedo en el vacío Cuando se quiere De verdad No existe duda No existe récord Solo un corazón Que es para los dos Guapea Para Luis José Juan El Dabo El Bolo Santa María Fue lo mal Allá Para Cádiz Lutina Disco móvil Sinaí El bueno Siboné Siboné Guapea Chulo Chulo Tropón Que bonito Para Solido El Pijudo Como Tom Convite Otra cosa Para Gelacio Chambra el Pajero La charanca Pajín Plana Tu Idilio Que qué me esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va pasando Ven y calma mi pasión Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla Nuestro Idilio Y así muy juntos Volver a sentir Que se fundan Tu alma y la mía En un abrazo Un Idilio De amor Ahí va Ahí va Allá 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 Estamos en vivo Estamos en vivo Hoy tenemos Hoy tenemos el gusto Jóvenes De mandar un saludo A toda la gente De aquí De San Martín De Cámara Gente De esas zonas Importantes Donde se baila Y se disfruta La música grabada Estamos grabando Nuestro disco También queremos Recordarles Que el día de hoy Estamos transmitiendo En vivo A través de la página De internet De Impacto Solidero Gracias a Juanito Escorpión Que bueno Pues ya nos acompaña La gente De Impacto Solidero Punto Com Para la banda De Sonido Pongo De San Pedro 100% En Siboney Va a dar un simonazo La gente De Sonido Pongo La gente De San Pedro Que bueno Pues ya nos acompaña En esta noche Siboney Salud 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 Para el famoso Tachidito Para el charal Y la banda De los script rounds A Santa Cruz A parte de los Arriba El Toro Que le mandamos Un saludo Vamos a chivarnos Una matancera Dentro de los temas Y bueno Estamos trabajando Actualmente Te la vamos a mandar A todos aquellos Que vivieron el baile Allá En los ejidos De Aragón Una de las versiones De la música cubana De la zona matancera El tema Que se llama Subjetos de la lengua Esta es la versión En vivo Para todas las C4 Que nos acompaña A las C4 Con Chamburín De San Martín De San Capozalgo Muy bien Este está para Pepe Huicho Y la gente De Santa Isabel Tola Que hoy hace Hacen actos de presencia Para toda la gente De Cruz Mayor De Cruz Gracias.